Música Mira, va por la esta Música Sabes que para darte tengo el foco Quisiera fuese el mundo aunque ni modo Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son mucho si se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no veas indiferencia Paciencia que mi amor es luz del mundo Suavecito pero a luna Los rincones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco Entonces ven pa demostrarte que no estoy Que siento el alma en un ropero Para ponérmela de ganas si te veo No tengo nada que guardarte La vida es pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro Si beso aunque sea poco Bueno Esto es Nauta Gustavo González, Luis Leal y Roberto Zambrano Gracias por estar con nosotros Hermano, gracias a ti por invitarnos Paisanos, queridos y admirados A ver Mañana están ustedes en Canaima Sí A las 9 de la noche 9 de la noche Como Nauta Como Nauta Y el espectáculo son ustedes obviamente Ahí está la Tenemos el afiche Sí, claro Sí, quiero decir Están solos Porque ustedes son la atracción No están con nadie Ahorita la mujer mía no viajó Pero yo sigo bien acompañado Se empezaron a reír Yo lo que estoy es arrimando la canoa Para que las muchachas sepan Que andan solos Igual están solos Porque la mujer mía se iba a ir Entonces tiene que Su mujer se iba a ir Obligatoriamente Portarse bien Tenía que haber un egoísta en el grupo Siempre hay un egoísta en el grupo Y eso agradezco El arreo de oposición Si él no come Que no coma nadie Correcto Esa es la política Que siempre nos ha funcionado Claro Pero si come uno Come todo Of course Dime una cosa Ustedes ¿Hace cuánto Se separan ustedes De Bob Bates? Nosotros nos separamos de Bob Bates En el 2000 2010 2011 ¿Se van los tres? Sí, 2011 ¿Se van los tres? No, nos separamos Ah, se separan O sea, Bob Bates se desarticula Se deshace Correcto Hay gente que dice que se desintegra Pero pareciera que un rayo fotónico Hubiera quedado sobre uno Y nos hubieran desintegrado En realidad nos separamos ¿Y eran cuánto ustedes? ¿Eran cinco? Seis Seis ¿Y siguen los otros haciendo música? ¿Siguen llamándose Bob Bates? No, no Bob Bates es nuestro Como tal se va Nuestro bebé Pues es nuestro hijo Que está ahí Actualmente Y bueno Hay cosas ahí Que podemos quizás hacer En un futuro De hecho Cuando nos separamos Nuestro concierto de despedida Fue un hasta luego Claro Porque los afectos están intactos Sí, los afectos están intactos Ah, eso es lo más bonito Sí, eso es lo más importante Así es Cuando uno le tiene cariño A una agrupación Y algo como esto sucede Si no se han afectado Los cariños Uno sufre menos Sí Uno dice Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no importa Lo grave es Si esto ocurre Y entonces Hago una peleadera Y alguien habla Y el otro dice Dígan o no la verdad Siempre queda un mal sabor Sí Definitivamente Claro, sí Es como un El mal sabor del despecho Del despecho, claro La amargura de la Dios Además que Bueno, quizás la gente no sabe Pero nosotros éramos amigos Desde hace 15 años Antes que nos conocieran De muchachos, ¿no? Sí, de niños Entonces yo creo que eso fue Eso fue muy bonito Porque eso nos acompañó Pues vivir todas las etapas Nos ayudó, perdón A vivir todas las etapas del grupo Y bueno Y esta separación La vivimos como los mismos hermanos Que éramos Entender Yo estaba Mi última visita Mi última visita a Maracaibo Estábamos en un restaurante De carne Estaba una mesa muy sabrosa Estaba Argenis Carrullo Estaba Guillermito González Fantástico Exacto Y entonces una vez Mira, aquellos muchachos Que están allá Que están haciendo señas Eso es Bob Bey ¿Qué? Me tiré de jeta para allá Para saludarlos Bob Bey Claro, porque nosotros Los ciudadanos Siempre hemos estado Muy orgullosos de ustedes Ustedes son de verdad De nuestros Muchas gracias Las últimas décadas Uno de los más importantes Productos de exportación En serio Gracias Fíjate que Te voy a decir una cosa Quizás nosotros somos La traducción De un momento musical En el que los maracuchos Nos atrevimos a hacer Y a salir Porque Anteriormente Ir de Maracaibo a Caracas Era como Ok, voy a la internacionalización Voy a conquistar Caracas O sea, voy a conquistar Caracas Porque bueno Estamos en el Zulia Por allá metidos Y en realidad Una de las cosas más bonitas Es darnos cuenta De que bueno Quizás fuimos precursores De muchas iniciativas Y que después de nosotros Hubo tantas personas Que se atrevieron También A hacer música Y siempre que Había el precepto De que Lara es el estado musical De Venezuela Sí, claro, claro Pero en realidad Y del Zulia no pueden salir Sino peloteros Exactamente Y comedores de cerveza Y comedores de patacones Y todo lo que sea Pero Pero en realidad Este Darnos cuenta Que sí Que en Maracaibo Hay demasiados músicos Así como estabas vos ese día En la mesa Compartiendo con músicos Así somos nosotros De repente estamos comiendo Tal Armamos la parranda Hacemos una composición Y eso es muy bonito Esa tarde fue mágica Inolvidable Otro día la recordé Con Argeni Porque fue una tarde Que no tenía precio Perdón Se me olvidó Un contador de chistes Que estaba en la mesa Muchachos que llaman El Pollo Brito Ah, claro Casi nadie ¿Quién disparaba un chiste ahí? El Pollo Brito El Gordo Manuel Urbina Que bueno Este Argeni Guillermito Y el hijo de la señora María Sí El Pollo que no nació en Maracaibo Pero es más maracucho Yo sé que ese Pollo Lo adoptaron los maracuchos Sí, sí Merecidamente Merecidamente ¿Cuánto tiempo tienen auta? Cinco años Cinco años Cinco años Cinco años más o menos ¿Y funcionan allá aquí O están aquí solamente? Estamos en todo En donde nos pidan Vamos Se viajan por todas partes No se vinieron No se quedaron No se fueron Sí, bueno Estamos establecidos Sí, estamos en todas partes En realidad Vivimos viajando Esa es la vida del músico Constantemente viaja ahí Claro, claro, claro Para todo es sabido Sí, Venezuela Miami Para todo es sabido Que el mundo musical latino Este Tiene su epicentro aquí Pero en realidad Donde nos llaman Y ahorita con el éxodo De venezolanos que hay Claro Hemos viajado bastante Por todas partes Lo que me explicaba ahorita Nuestro invitado anterior Es que hoy en día De repente tienes un músico Viviendo en Miami El otro está en Venezuela El otro está en Colombia Lo que hacen es Epa Toque tal día En tal parte Así es Chácate Sí, señor Es así ¿Qué tenemos que esperar De ustedes Próximamente Aparte de este concierto Que va a ser un éxito En Canaima ¿Hay alguna otra presentación? ¿Hay disco? ¿Hay qué? Hay presentaciones Siempre estamos presentándonos Pero en realidad Ahorita vamos a hacer Algo muy musical Muy personal Que queremos compartir Con todos nuestros seguidores Vamos a grabar Estamos un poquito cansados De seguir la onda Urbana Que está Ahorita en boga Y creo que a la gente Le hace falta Algo de romanticismo Van a proponer Ah, qué buena idea Entonces vamos a hacer algo Muy humilde En el sentido de que La canción es Una canción Sin muchos Sin muchos Preámbulos Y parafernarias Pero Es una canción Muy sentida Entonces vamos a Vamos a A ponerla en Hacer su apuesta Van a apostar Por el romanticismo Sí Correcto Nos queda muy poquito tiempo Tú sugeriste En algún momento Que angustia En esta sombra Tú sugeriste En algún momento Sí, porque acá Hay que hago así Te meto una sombra En la cara Tú sugeriste En algún momento Cantar Algo a capela ¿Lo podemos hacer? Sí, claro Por supuesto Vamos pues Con ese ratito Yo me despido Gracias por haberme Acompañarlo Este rato Dios la bendiga Y entonces ahora Disfrutamos De Nautas Nauta Un, dos Ladrón que roba Otro ladrón no paga Así que déjate Robar el alma Ladrón encuentras Con esa mirada Vaciar mi mente Todas las mañanas Ladrón que roba Otro ladrón no paga Robas el tiempo Que pienso en tu cara ¿Cómo es que puedes Entrar tan callada? Tomar mis viendas Dejarme sin nada Te robaría todo ¡Eh, bonito! ¡Eh, bonito! ¡Eh, bonito! Conversando con Orlando Conversando con Orlando ¡Eh, conocer! Gracias.